A ver otra vez De acuerdo Amor Caminosa No hay miedo Amor Es verdad Que me dormino Ven Amor Es verdad Aquí Amor Ahora Te encontré de inicios, precios de volverte Bendidad, bendidad, con la vida que me intoxica Bendidad, bendidad, y al hielo de mi corazón Bendidad, bendidad, las estaciones de los vivas Bendidad, bendidad, con la vida que me intoxica Bendidad, 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 y al hielo de mi corazón Bendidad, bendidad, y al hielo de mi corazón Bendito para seguramente Mi corazón, dame por fin Bendito de mi 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 Quiero venir con la copa Mirar la vida Sin duda la culpa ya no diga mentira Dibida Me quedo aquí en ti Que el amor Solamente podré Que el deseo, deseo, pero el deseo Amor Solamente me envuelve El deseo, deseo, me envuelve Mi corazón Dale por ti Pero el deseo, me envuelve Mi corazón Nunca dejó Mi corazón Tu corazón Me busco siempre la verdad Mi corazón No te vas a favor No te vas a ver Mi corazón No te vas a ver Mi corazón No te vas a ver Dime de la estrella, a ver, un doscientos por eso me ha sido salvado, a ver... Dime de la estrella, a ver, un doscientos por eso me ha sido salvado.